tengo que ver el rayo este que hay porra para el lado mira como se atravesa este palo, si yo soy un estúpido me voy con él ¿o no? es verdad si yo soy un articto estúpido me pongo y uno de los bachaneras ¿a ti no te gusta que este maestro en los vehículos? es el paso es el bachanero, que va con el freno claro no, yo no soy el presidente ¿y le tocó? ¿no le puedo estopar? no, no, yo le voy a estopar yo como quiero hay que tomarle como quiera hay paz para probar el vehículo como yo lo tocó no, 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 no entonces este es un área conflictiva si entonces vamos a ver si yo se maneja de aquí ya ve con todo esto es para soler y todo esto es para comer ya tú sabes, tú no puedes decir no yo no, que no sean locos ellos y se me traen yo no estoy haciendo nada malo yo ando buscando a mí hazte quieto, déjame bregar dicele mamá mía, dale por aquí fracate yo voy a manejar usted entonces, venga si es que se manejaba en los años de nosotros chingos chas mira esa loca ahí, donde esto está afuera mira como que yo me imagino ahí yo llevo el freno, nada más puesta nada de gasolina, voy dando salte quieto, güey déjame bufiarme mi vagina eh, tienes que bufiarme tu vagina no, no, güey ahí así, güey mira, güey pero tú para qué tocar bocina, tanta bocina es para que me vean uy mira, güey, no has hecho nada mira para allá ya, güey, no sentimos la mangue, güey dile que ya yo te toco güey, no me digas nada que el tropicio está aquí guey what the hell bien etc k k k k k k